Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Vale, yo soy Ryeng y hoy os traigo un nuevo vídeo de una nueva misión del señor Ki Una misión que para mí es complicada la verdad, el desafío hambriento de Ki Yo lo voy a hacer de una manera que a lo mejor no es la mejor, no es la más, yo que sé, la más económica, yo que sé, llamadla como queráis A lo mejor no es la mejor, pero yo creo que es la única que se puede hacer, porque dice, os leo la misión y os pongo en contexto, vale Tenemos 5 días para hacerla, el desafío hambriento de Ki El objetivo es que logres llegar al nivel 5 en la caverna calavera, o sea, en la del desierto Sin embargo, no puedes ni comer, no puedes comer ni beber nada ahí dentro Bueno, llega al nivel 100 en la caverna calavera Decidme vosotros, ¿cómo lo haríais? Yo os lo voy a enseñar, ¿cómo lo haría yo? Claro, teniendo en cuenta que en este punto a mí me sobra un montón de recursos y me lo puedo permitir hacerlo así Es súper, súper caro y no sé si va a valer, voy a probarlo, no dice nada Bueno, si no vamos a ver, lo voy a hacer con escalera, porque si no puedo comer ni beber nada O sea, yo ahora mismo entro, pongo una escalera aquí y bajo, ¿no? A ver, y me cuenta No voy a mirar, porque si no me cuenta Sí, me cuenta, ¿vale? Así que lo vamos a hacer rápido Estas escaleras Yo las estaba guardando Para otro vídeo Pero bueno, no pasa nada Un segundo A los diamantes No se le dicen nunca que no Y encima Yo soy tonto Y no me he curado la vida A ver si me deja ponerlo Gracias Venga, seguimos Hasta el nivel 100 O sea, 100 escaleras que me voy a gastar aquí Bien ricas Porque no me voy a poner a mirar Ya que tengo poca vida No puedo comer porque se me cancelaría La misión Y si no, ahora y después cuando lo consigamos Y vemos lo que desbloqueamos Si queréis Hago la prueba De De cómo se cancela Porque a mí Como digo Me sobra un poco Lo que vienen siendo los recursos Y me da un poco igual Gastarme Yo que sé 100 de piedra Porque tengo Un montón Tengo miles y miles de piedra Así que ¡Oh! Espérate que salimos ganando Y todo, chavales Ha recibido esquila prismática Oye, pues ni dos mal, ¿eh? Y encima Una escalera de gratis Que Vamos a mirar aquí El desafío hambriento Nivel 23 Sí Estamos bien, estamos bien Vamos rapidito Buah Hasta de esto de De bichos Vamos rápido Antes que se nos pueda liar Una cosa Voy a poner Las escaleras ahí Para que no se me líe ¿Vale? Por si hay que defenderse O picar O cualquier cosa rápido La tenemos a mano Tanto la Otra Casi pongo dos escaleras Tened cuidado De no poner dos escaleras Hacerlo con paciencia No hace falta Hacerlo rápido Yo lo estoy haciendo más rápido Para que Para que en el vídeo Se haga más rápido Así que lo voy a pasar Cámara rápida Y ya nos vemos Cuando llegue Porque La verdad Es que Sí que se hace un poquito Eterno esto Estamos a dos niveles Bueno, en este nivel Nos hubiese hecho falta Si corréis por aquí Llegáis a una escalera Sí o sí Siempre, ¿vale? Bueno Ese me lo he gastado Por gastármelo, la verdad Y Llegamos Al nivel C ¿Y ya está? ¿Ya está? ¿Ni una cinemática? ¿Ni nada? Bueno Pues Nada más Lo dejamos por aquí No sé si me darán algo Cuando duerma y eso Yo voy a despedir el vídeo aquí Si ahora después Cuando duerma Y despierte Me dan algo En especial Lo grabaré Y os lo enseñaré Eso Me he gastado casi Cien No me he llegado a gastar cien Porque he cogido Unas cuantas escaleras Que teníamos Nada más bajar Había escaleras Y ahora sí que Y ahora sí que os lo digo Si queréis que suba vídeo De llegar a nivel 100 Comiendo Y eso Normal Pues me lo ponéis Por los comentarios Os enseño La mejor manera Yo he llegado ya varias veces Creo que tengo un vídeo Por subir Antes de la actualización 1.5 Que llego A más del nivel 100 No os voy a decir A qué nivel Por si lo queréis ver Si lo queréis ver Ya sabéis Dejadlo ahí en los comentarios Y dejad un like Y os lo subiré Vale Y llego A más del nivel 100 No os voy a Es mi récord Es mi récord La verdad Ese día salió muy muy bien Eh Si Es sin escaleras Completamente Y ya está Si lo queréis ver Pues me lo ponéis Por ahí Por los comentarios Yo voy a despedir El vídeo aquí Lo he dicho Si sale alguna cinemática O me dan algo nuevo Un crafteo Cualquier cosa Ya os lo enseñaré Así que Lo he dicho Muchísimas Muchísimas gracias Eh Espero Que me lo pongáis Por ahí Por los comentarios Si lo queréis ver Y si habéis hecho esto O si Vosotros veis Una manera mejor Pero ya os digo Sin comer Y sin beber Es Dificilísimo Y Ya está Eh Ponédmelo ahí Por los comentarios Una suscripción Un like Se agradece muchísimo Es totalmente gratis Y abajo en la descripción Está tanto Twitter Como Twitch Y nos vemos Por ahí Nada más Y hasta la próxima Chao Chao